El técnico argentino Diego Simeone confía en que Atlético de Madrid logrará la remontada en el juego de vuelta de los cuartos de final de Champions League frente al Barcelona, llave en la cual los madrileños están en desventaja de dos goles por uno. En la víspera del enfrentamiento, a celebrarse en el Estadio Vicente Calderón, el Cholo dejó en claro que con perseverancia sus pupilos intentarán ser competitivos frente a los actuales campeones de Europa y no darán nada por perdido. Asimismo, el timonel de los colchoneros detalló que su equipo intentará mejorar para vencer a los catalanes a través de la búsqueda de variantes que lastimen a su poderoso oponente. Tenemos que preparar el encuentro en cuanto a lo que nosotros consideramos importante y llevar el partido a la situación que queremos, que seguramente será de intensidad, de velocidad, obviamente de contacto y ellos jugarán el partido que normalmente juegan.